Y ahora vamos a hablar en puntal AM de la presentación de un libro de una escritora riocuartense que es Marina Mota, que tiene un montón de atributos, pero vamos a hablar del libro que, mira, me gustaría recortarte este pedacito para que ella nos cuente de qué se trata. Se llama El universo está a mi favor y este hermoso libro dice te inspirará a través de sus palabras a escuchar tu propia voz. Si estás sintiendo que necesitas un cambio en tu vida pero no sabes por dónde empezar, si sentís que estás en una caja de zapatos en la que ya no entras, entonces podrás encontrar en estos textos señales que precisás para construir tu ser en libertad. Se llama así, El universo está a mi favor y con esas palabras me gustaría abrir el diálogo con Marina Mota, escritora riocuartense que ya está en diálogo con puntal AM. Hola Marina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, El universo está a mi favor, ¿de qué se trata y cómo es tu vínculo con este tipo de escritura? Vos tenés ahí como una conexión especial con el Reiki, con el Mindfulness, con un montón de cosas que tienen que ver con el conectar con uno mismo, ¿no? Exactamente, con el conectar con uno mismo y con el autoconocimiento. Ajá, bueno, ¿y cómo surge esta escritura del universo está a mi favor? Esta escritura, digamos, del libro surge a través de relatos que fueron una forma de canalizar mis emociones, mis experiencias, mis vivencias de la vida diaria, de la vida misma, y encontré en la escritura una forma de canalizar lo que me estaba pasando y bueno, me surgió la posibilidad de ponerlos en papel, de ponerlos por escrito y poder compartirlo, digamos, con la gente. Ajá, porque vos sos terapeuta también en decodificación, mente, cuerpo y alma, decíamos que tenés certificación en Mindfulness, inteligencia emocional, que sos facilitadora de Reiki, que sos lectora de registros akáshicos, teacher, Magnified Healing, un montón de... Por eso decía que hay ahí como una predisposición a la búsqueda interna, que por ahí cuesta mucho, ¿no? Hay también una historia con la terapia de aceptación y un trabajo que es muy difícil hoy en día, debido al contexto, que siempre, digo, somos argentinos, argentinas, nos adaptamos todo el tiempo, pero hay veces que cuesta mucho más. ¿Qué pones vos en tu libro para que sea ahí como una fórmula, una guía de autoconocimiento y autoaceptación? El parar, el stop, que tanto nos cuesta, ¿no? Y el saber que necesitamos y debemos, digamos, hacer una pausa en el día a día, porque si no es como que todo nos lleva puesto como familiaridad, entonces, es encontrar esos momentos de quietud y poder reconectar con, digamos, con la realidad, no es abstraerse de la realidad, todo lo contrario, es poder estar conectado para poder actuar desde un lugar un poco más consciente y no tanto en automático. Vivimos en un país de incertidumbre. En las entrevistas que he estado dando, me pregunten por eso, porque es muy difícil en el contexto en el que estamos hoy viviendo poder ponerse, no sé, a reflexionar, a hacer una pausa, pero yo creo y estoy convencida de que es necesaria. Las pausas son necesarias de dos, tres, cinco minutos y no necesariamente tenemos que, no sé, que retirarnos de la vida, sino en el día a día, en la oficina, en el jardín de casa, en la calle, es poder conectarnos, ¿no? Para poder actuar desde otro lugar y no desde el automático, desde el multitasking, que hago mil y tantas cosas a la vez y a veces ni me doy cuenta que se me pasó el día, se me pasó la semana, se me pasó el mes, se me pasó el año y me quedé ahí como que no sabiendo bien dónde estoy parada. Claro. Y entonces ahí hay para personas fórmulas donde les entra más fácil la reconexión, pero hay personas que no, que en realidad las pausas las usan para evadir, ¿no? O para esto que vos decís, multitasking. Entonces, ¿cómo convivimos en ese círculo? Porque somos seres sociales. Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión al respecto de la relación, del ser en relación con la otra persona, del ser en relación a una pareja, del ser en relación a una familia, del ser en relación a un ámbito laboral donde uno trabaja con muchas personas. ¿Cómo hacemos esas pausas? Digo, esas pausas, es como yo te decía, todos los días, por ejemplo, en casa, lo que podemos hacer es, yo por ahí a mi paciente les digo, porque es eso que vos me decías, ¿cómo hago? No, con cosas simples, o sea, no necesariamente tenemos que irnos, ni retirar más, ni mucho menos, pero con, a ver, con ponernos el reloj, por ejemplo, cada media hora, cada 45 minutos, que ese reloj nos alerte o nos diga respirar, y si podemos hacer esa simple pausa, respirar, ya con el otro me voy a conectar desde otro lugar, de otra manera, y voy a estar realmente conectado. Y eso, como vos me preguntabas, ¿cómo hago con mi pareja, con mis compañeros de oficina y demás? Yo creo que por ahí nosotros tenemos mal aprendido esto de la pausa y del descanso, que son realmente necesarios para poder estar con los otros. Para resetear, hay un término, ¿no?, en tecnología que es resetear, ¿no? Exactamente, porque si no, ¿desde qué lugar yo puedo conectarme con el otro si no estoy conectada conmigo misma? O sea, es como, es esto, preguntarme desde qué lugar puedo estar conectada con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, si yo ni siquiera estoy conectada conmigo misma. Estamos hablando con Marina Mota, que es escritora de Río Cuartense, que presenta El Universo está a mi favor el próximo martes a las 20 en la Biblioteca Mariano Moreno. ¿Cómo es que El Universo está a mi favor? ¿Por qué ese título? Ese título da claramente una canción de Gustavo Cerati, de la canción Magia, y yo tuve como un rapto de inspiración para poner, digamos, ese título, no fue inspiración mía claramente, pero busqué un montón de títulos en la escritura del libro y como que ninguno me convencía. Entonces, un día dije, bueno, yo dejo de buscar, dejo de meter narices y dejo que el universo me responda de alguna manera. Yo creo que también se trata de esto, de conectar desde otro lugar. Y justo cuando me subí al auto, suena esa canción desde el principio y sentí y dije, ese tiene que ser el título de la canción. Entonces, yo digo, esas pequeñas cosas que por ahí uno se pierde, digamos, por estar en automático, y que claramente son esas cosas las que nos hacen día a día que El Universo sea nuestro favor. Pero más allá del título de tu libro, vos realmente tenés una creencia, que por eso titulás el libro así, y es una visión optimista de las cosas, ¿no? Y por eso contás todo lo que contás en el libro. Exactamente. Yo pienso que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito, tiene un para qué. La vida es cíclica, la vida se transforma, la vida es procesión, es transformación, entonces es movimiento. Y todo lo que nos pasa, nos guste o no nos guste, todo sirve para algo, digamos. Obviamente que hay situaciones de mucha complejidad, que uno no puede estar diciendo, esto me pasa porque El Universo está a mi favor, ¿no? Pero yo creo que a la larga termina siendo de alguna manera, o termina regalando algo para que lo sintamos así. Marina, ¿cómo fue tu técnica de escritura? Si ya habías escrito algo antes y contanos un poco cómo fue la apoyatura más técnica de la redacción del libro que presentás el próximo martes en la Biblioteca Morena. La escritura mía es totalmente orgánica y, digamos, los textos fueron escritos en momentos y situaciones particulares de mi vida. Después, eso lo tuve, cuando lo bajé a papel y, bueno, me encontré con la editorial, hubo un proceso de mentoría literaria donde tuve que encontrar una voz, tuve que encontrar a quién quería que estuviese dirigido, qué es lo que quería transmitir. O sea, que hubo un proceso, digamos, también técnico con respecto a la escritura. Y, bueno, me encontré con gente que me fue acompañando desde un lugar también muy orgánico, muy sentido, porque yo no quería que se perdiera la frescura que tienen los textos. Por ahí no es un libro neurocientífico ni que tenga fórmulas físicas, ¿no? Entonces, no quería que se perdiera, digamos, esa conexión que yo por ahí tengo con la gente de poder expresarme o de poder charlar de así, ¿no? De igual, igual. Y compartir. De compartir y que se entendiera y que la gente, de alguna manera, también se sintiera un poco identificada con las situaciones que todos pasamos en la vida, en el diario, digamos. Claro. Marina, y bueno, la presentación entonces va a ser el próximo martes. Decíamos a las 20 en la Biblioteca Mariano Moreno. ¿Qué tenés pensado para eso? Y, bueno, la invitación para toda la audiencia, claro. La invitación para toda la audiencia. Va a haber sorpresas. Vamos a hacer algunas cositas ahí que no puedo contar. Así que están todos invitados, los que se quieran acercar a compartir un momento, vamos a charlar, vamos a compartir, a poder estar entre nosotros. Bueno. Y después, ¿cómo se consigue el libro? ¿Te contactamos por redes? Sí, me pueden contactar por redes y si no, el martes voy a estar ahí y va a haber libros también a la venta. Bueno, perfecto. Bueno, mucho éxito, felicitaciones y lo mejor para el universo está a mi favor, de Marina Mota. Un abrazo. Hasta luego. Dale, chau. Chau. Bueno, el próximo martes a las 20 en la Moreno, presentación del libro en el marco de un montón de libros que van a estar visitando la ciudad, naciendo, presentándose en la víspera de lo que es la Feria del Libro, que también arranca el 31. El próximo martes, hasta, bueno, toda la semana, ¿no? En la Plaza del Pueblo, ni más ni menos, ahí a la vuelta en la Biblioteca Mariano Moreno va a estar la presentación de Marina Mota con El Universo está a mi favor. Vamos a hacer pausa ahora, ¿les parece? Un ratito y después viene todo el resumen deportivo con Héctor Cometo. Ya venimos. ¡Gracias!